Habíamos pedido una sesión extraordinaria, no hubo corum, no dieron corum los concejales opositores, y eso confirma una vez más lo que dije en cuanto al tratamiento de la Comisión Vial, que nosotros pedíamos sesiones y no daban corum porque se trataba en sesiones ordinarias, que estábamos en sesiones extraordinarias. Y eso también retrasó el inicio de los trabajos de la ex Comisión Vial. Pero bueno, esto es lo que ya estamos acostumbrados, no quieren dar corum, se sienten agraviados, ofendidos, y acá hay una sola cosa, tienen que venir a laburar, no hay otra, presentarse a trabajar y tratar de solucionar el problema de la gente, que es lo que siempre les digo, que no hay que parlo de vista. Acá hay un problema, que es la erradicación del basurero vacío y el abierto que tenemos entre San Maragui y Sierra, hay una forma de poder sacarlo, esto no era la erradicación, sino era la compra de un bien que es necesario para la recolección de la basura en la localidad de San Lungaray, se los expliqué anoche, se los vuelvo a decir ahora, acá no, después si quieren discutir cómo lo vamos a erradicar, cómo no lo vamos a erradicar, lo discutimos. Pero evidentemente enseguida se sienten agraviados, dicen que se ofenden, que cosas que yo me tengo que bancar, que ellos digan, patrón de estancia, mentiroso, cosas que también son agravios, y sin embargo la jerga política, yo la tomo como una cosa más que me pueden llegar a decir, pero ellos agravian y nadie les dice nada. Cuando uno les dice lo que les dije yo anoche, se enojan. Bueno, por eso te digo la verdad. Esto no habla bien de la gente que labura. La gente que labura cuando no va a laburar se le descuenta el día. Acá tendrían que haber venido a trabajar. Porque hay un artículo que es el número 70, que nos avala, obviamente que yo no quiero llegar a eso, sería muy horrendo tener que mandarlo a buscar con la fuerza pública, para que vengan a cumplir su función. ¿Eso es lo que te ha especificado orgánicamente? Orgánicamente, cuando vos llamás a una reunión extraordinaria, que la puede pedir el Ejecutivo cuantas veces quiera, tienen que venir, y si no hay que mandarlos a llamar con la fuerza pública. Me parece ridículo tener que llegar a esa circunstancia, ¿no? ¿La sería un corto de diálogo absoluto? Absoluto, y me parece que no son todos. Vuelvo a decir lo que dije ayer. No son todos los concejales. Yo creo que hay concejales muy potables, muy leables, y hay otros que no sirven para nada. ¿Vos tuviste la oportunidad de charlar con alguno de los concejales, como lo que ocurrió anoche? Sí, sí, hablé con Facundo Marcialetti. Y bueno, tenía la idea de venir y sesionar. Obviamente que se han reunido y han decidido no sesionar. Es un bloque y está de acuerdo, yo estoy de acuerdo que por ahí trabajen en bloque, pero él depende de una localidad de San Dungaray, él tanto él como el hermano, que son dos personas oriundas de San Dungaray, donde cada vez que hay un festejo en San Dungaray se ponen la camiseta y trabajan codo a codo sin distinción política, con radicales, con peronistas, y eso es loable de la parte de todos los chicos. Pero bueno, nada, decidieron seguramente en el bloque no venir a sesionar hoy. Seguramente el miércoles que hay reunión de trabajo vamos a pedir que sesione, quieren cambiar unos articulados o unos considerando del proyecto que presentamos. Le dije que no tenía ningún, nada, no había ningún problema, que cambiaran lo que quisieran cambiar, mientras se apruebe rápido eso, porque vuelvo a repetir, nos van a hacer perder un tiempo importante, tiempos administrativos que son burocráticos, pero te hay que cumplirlo, hay que ir al Tribunal de Cuentas, hay que ir al Ministerio de Economía, y esas son cosas que llevan tiempo. Por eso digo yo, hay concejales buenos que, si ustedes escucharon la locución del chico este en la banca ayer, hasta felicitó la gestión que se estaba haciendo para poder comprar el compactador de basura. Y después, nada, no lo pudo probar, porque evidentemente hay alguien que maneja ese bloque, y ese alguien es la persona que yo nombré, que no lo voy a nombrar, porque si no se siente ofendido. Pero, nada, esto se decide el miércoles, o por una cosa o por otra, espero no tener que llegar a aplicar el artículo 70, porque sería bochornoso, ya que tiene que ir a buscar un concejal para que venga a trabajar. En lo que respecta a vos, es el miércoles, o sea que no va a haber llamado a sesión para el día lunes, directamente se pasa a la reunión de trabajo. No voy a dejar que trabajen, tienen del lunes, martes y miércoles para mirar, sentar, por eso dicen que no tienen nunca tiempo para mirar las cosas, no hay mucho que mirar, es la compra de un compactador de basura. Pero bueno, le voy a dar su tiempo para que miren, analicen el proyecto, como dicen que analizan tanto, que lo analicen bien, que vean qué cosa oscura ven en la compra de un compactador de basura, que de última termina en la compra de un compactador de basura, si no quieren aprobar después la erradicación del basurero. Termina en la compra de un compactador, que es necesario, porque no lo tiene la localidad de San Ducaraí. Hoy están juntando con un camión volcador todos los que son las bolsas de residuos que vienen al basurero a cielo abierto de San Ducaraí Sierra. Entonces, ¿es necesario? Claro que es necesario. Y eso es lo que quise explicarles anoche, pero evidentemente no escuchan, evidentemente van a votar todo en contra, no quieren votar nada a favor, y a la vista está. Cuando yo dije el otro día que no nos daban quórum para tratar lo de la comisión vial, salieron a decirme mentirosos, me faltaba la verdad. Y ustedes hoy lo vieron, pedimos una sesión extraordinaria y el coro no estuvo. Otra vez pasa lo mismo, o sea que el intendente no es mentiroso. Acá, el intendente si dice algo, enseguida se ofenden. Les tengo que escuchar cada cosa, de funcionarios, porque anoche se dijo también del circo que se había armado, que vengan gente de mi ejecutivo a una sesión del Consejo Deliberante. ¿Eso es armar circo? Y cuando armaron en el circo de la comisión vial, que vinieron con carteles, y les voy a decir más, tengo un grupo de WhatsApp donde el candidato intendente, es candidato intendente del radicalismo o de Juntos, Federico Lavar, te doy nombre y apellido, porque no tengo ningún problema, porque lo tengo guardado en mi celular, invitaba a que se concentraran los chacareros en el Consejo Deliberante. Lo tengo guardado, así que no tengo problema en mostrarlo, porque me ilusieron llegar a mí gente chacarera, que no voy a dar el nombre, que no estaba de acuerdo con la comisión vial. Si eso no es armar el circo. Lo que pasa es que cuando lo hacemos nosotros armamos el circo, cuando lo hacen ellos es espontáneo. Pero bueno, nada, la gente es la que tiene que decidir. Yo lamento que pase esto, porque siempre ellos quedan como los mártires, y la verdad es que no son mártires. Se le está pagando un sueldo para trabajar cosas que no están haciendo. Cosas que no están haciendo. Acá tienen que venir a trabajar. Porque si a un empleado municipal no trabaja, se le descuenta el percentismo. Y acá, hoy yo volví al tribunal de cuenta, para ver si había otra forma de que se sienten a sesionar, y me dice, tenés que hacerlo aplicar el artículo 70. Me parece un bochorno. Tiene que haber otra herramienta para no aplicar ese artículo que es mandarlo a buscar con fuerza policial. Y me parece que hay gente que no se merece eso. Pero bueno, están todos en el nuevo bloque y todos votan igual. Hay gente sin experiencia, como en el caso de la concejal de Alianza de la Libertad, que es una chica que la han tomado como propia de eso. En realidad está bien que la hayan tomado como propia de eso, por eso son parte del gobierno de Milay, que lo digo siempre. Si Milay está gobernando, porque el radicalismo de Torkin votó en forma masiva a Milay, y se tienen que hacer cargo, como les dije la otra vez. Pero, nada, la chica no tiene experiencia, no tiene la culpa. De hecho, ayer, cuando me vieron sentado a mí, la chica se ve que iba a sentar en la banca y la mandaron después a llamar. Son cosas que agarran a gente sin experiencia y la manejan. Fue seleccionó la tierra con la brasa.